Un minuto a minuto, primero Miguel Villalta está a un costado cambiándose los chimpunes y en ese momento llega la acción del gol de Cristal, cuando Villalta estaba afuera ingresa por el medio Soto y marca frente a Ibañez en ese momento Uribe empezaba a calentarse por la desazón, por la forma como llega el gol porque en ese momento Villalta se estaba cambiando los botines ahí está Villalta otra vez lamentándose, Juvenal Silva, presidente, lo veía todo en tribuna termina el primer tiempo y Uribe va y lo cuadra directamente a Villalta observen, ahí, lo cuadra, lo manda al camarín, Villalta conversaba con sus compañeros ¿No le que te dan el gol porque no estaba Villalta en ese momento? Esa es la bronca, no es ninguna otra razón que no sea esa por la que uno tiene una bronca porque es un partido parejo, un gran partido, pero falta 45 minutos En el segundo tiempo ingresa Chará, en reemplazo de lateral Miguel Huertas En una de sus primeras acciones intenta un taco, que no le sale bien aunque recupera la pelota Luego Chará desborda, intenta sacar un centro de Rabona cuando el equipo iba perdiendo y Uribe ya estaba recontra caliente y diciendo ya van dos a su comando técnico, ya van dos de Chará Luego intenta un individual el colombiano y la pierde, y ahí Uribe se volvió loco ¿De parte de estos jugadores que hay algunos que no jugaron con la responsabilidad debida? No puedo estar incómodo con algún jugador Digo, precisamente Chará en un arragón de ataque No, 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 yo no voy a, públicamente no voy a hablar de mis jugadores, ni los voy a criticar, nunca públicamente Cualquier cosa que tenga que hablar con ellos los hago de manera interna Pero si estoy caliente por algunas cosas ¡No corre! ¡No corre! ¡No corre! ¡No corre! ¡No apunta a todos los mucos! ¿Ese señor que está ahí ha ocurrido por favor? ¡Usted no ha ocurrido! ¡No ha ocurrido! ¡No ha ocurrido! ¡Se cago a los Ramones! ¡Pero vamos a pedirlo! ¡Váyanse a la verga! ¡Váyanse a la verga! ¿No te ha hecho que sale? ¡Pues puta hermano! ¡Yo me he traído imbécil! ¡Yo me he traído! ¡Yo me he traído! ¡Pues mi mierda! ¡Pues mi mierda! ¡Te van a pedir lo que te digo! ¡Cagón! ¡Es tu Juan de eseногrito! ¡Cagón! ¡Eres cagón! ¡Eres cagón! ¡Todos se están matando y uye este cabrón! ¡No corre! ¡IVAぜ! ¡Un puto hombre! ¡Perg modo campeón! ¡Cagón de mierda hombre! ¡Eres cagón! ¡Eres cagón! ¡Eres cagón! ¡Cuantos chistes en todos! ¡No cuöyes! Gracias por ver el video.